¿Qué? Pero mi noda me dijo que la tirara. ¡Ay, qué bueno! Rosa de la Virgen. Ay, Marita, te juro que no sé por qué la rosa estaba ahí. A mí no me importa, no voy a decir nada. Así que tampoco voy a decir que sí tienes novio. ¿Ay, yo? Sí, no te hagas. Yo vi cuando le estabas desciendo señas a un muchacho bien guapote que estaba en esquina. Ay, no vayas a decir nada, ¿eh? Si mis papás lo saben. No digo nada con acondición que nos quedemos con la rosa de la Virgen. ¿Qué hace aquí otra vez esta rosa? Ay, seguro la Lupita la sacó de la basura. Ay, Lupita, no entiende. ¿Por qué le llamaste a mi mamá para decirle que ayer me fui de pinta? ¿Estás loca? Yo no le hablo a nadie. Claro que sí fuiste tú. Le llamaste porque me odias, porque te da poraje que yo ande con Eric y tú no. Eres estupidita, no sé de qué me hablas ni me interesa. Nada más te advierto una cosa. No vas a lograr que deje de andar con Eric. Así que no vuelvas a llamar a mi casa porque te vas a arrepentir. Ya se acercan los exámenes semestrales y tienen que estudiar mucho. Copian los temas que se les van a preguntar. ¡Silencio! ¿Por qué se ríen? ¿Por qué Vanessa me aventó una bola de papel? ¿Yo? No es cierto. Vanessa, ve a la dirección. Pero le juro que yo no fui, Miss. No, me contestes y ve a la dirección. ¡Au! ¡Silencio, señoritas! ¿Qué pasa? Ahora sí mi mamá ya se tarda. A ver, no hay mucho tránsito. Ahí está. Acaba de llegar mi mamá. Váyanse subiendo al coche. Es que le tengo que decir algo a Carla y a Berenice. ¿Qué pasó, amiga? Ya no pude hablar con Erick, pero ustedes tienen que explicarle lo que pasó, ¿ok? Miren, me está esperando en la esquina. No te preocupes. Nosotras nos encargamos. Ay, gracias. Bye. Bye. ¿Por qué Lupita no vino a verme? Porque traía pegadas a las hermanas como chinches. Y como ya llegó su mamá, nos pidió que vinieramos a hablar contigo. Se metió en una mega bronca, ¿sabes? ¿Qué pasó? Sus papás están colgados de la lámpara porque alguien les fue con el chisme de que ayer se fueron de pinta. Obvio, Lupita lo negó, pero por eso hoy no se pudo acercar. Yo quiero mucho a Lupita, pero todo ese choro de los papás ya me está cansando. Yo pienso igual que tú. Hasta le he dicho a Lupita que no se deje de sus papás. No es justo que se pierda la diversión porque sus rucos son unos pasados. Pues yo no sé cuánto tiempo vaya a aguantar todo esto. Ay, no, no te canses de mi amiga. Ella te adora. Yo también la quiero mucho. Pues si de verdad la quieres, vete acostumbrando porque los papás de Lupita no van a cambiar, ¿eh? Y ella les tiene miedo. Mucho miedo. Créeme, mamá, yo no saqué la rosa esa de la basura. Eso espero. Como también espero que sea verdad que no tienes novio, como le dijiste a tu papá. Ay, mamá. Ay, mamá, ¿qué? Créeme, yo no voy a ser tu tapadera. Y siempre tenlo presente. Lo que ordena tu papá en esta casa es ley. Sí, mamá, lo sé. Y para que no lo olvides, volví a tirar la dichosa rosa a la basura. Y ahí se va a quedar. Está bien, mamá. ¿Puedo irme a mi cuarto? Está bien. Gracias. ¿A dónde vas? Ya vas a la cocina, ¿verdad? No quiero que estés picando la comida. Ay, mamá, me muero de hambre. Pues te esperas a que llegue tu papá. Nadie come hasta que él llegue. Mientras tanto, ven, ayúdame a poner la mesa. Está bien. ¿Qué? Pero mi mamá me dijo que la tirara. Ay, qué bueno. Rosa de la Virgen. Ay, Marita, te juro que no sé por qué la rosa estaba ahí. A mí no me importa. No voy a decir nada. Así que, ¿qué? Tampoco voy a decir que sí tienes novio. Ay, ¿yo? Sí, no te hagas. Yo vi cuando le estabas diciendo señas a un muchacho bien guapo que estaba en esquina. Ay, no vayas a decir nada, ¿eh? Si mis papás lo saben. No digo nada con la condición que nos quedemos con la rosa de la Virgen. ¿La rosa de la Virgen? Sí, la Virgen de Guadalupe es nuestro ángel de la guarda. Yo vi cuando aparecí un tiburón. Ay, por favor, Nelita, no digas cuentos. No son cuentos. Es la rosa de la Virgen. Y no las mando para cuidarnos. Y por eso no las vamos a quedar. Pero, mis papás... Ay, Bubis. No le vamos a decir nada. Le escondemos abajo de la cama y ya. No me digas que no, porque si no le digo a mi mamá que tienes novio. Ay, no, 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 no. Está bien. Tú ganas. Nos vamos a quedar con la rosa. ¿Hala? Ya llevábamos rato sin venir a jugar. Pues tenemos que aprovechar, ¿eh? Porque ya se acercan los exámenes. Espero que esté libre la maquinita que tanto me gusta. ¿Ya viste quién está aquí? ¡Qué poca! ¡Es Erick con la resbalosa de Vanessa! Esta aprovechada le quiere bajar el galán a nuestra amiga. Y ella deteta que no se le quiere revelar a sus papás. Pues para mí que así se la terminan por bajar, ¿eh? ¿Estás segura? Claro que sí. Benice y yo los acabamos de ver. Esa resbalosa ahora está con su novio. Vanessa me las va a pagar. ¿Ya ves por qué te digo que te pongas vista? Si no hace nada, te lo va a quitar. Él es un cuerazo y te lo van a bajar. Adelante, ente ahorita te las alcanzo. ¡Pichet! Me da mucho gusto que hayas venido a verme. No debería porque no me tienes muy contenta, ¿eh? ¿Y ahora qué hice? Ay, no te hagas. Ayer te vieron con Vanessa jugando a las maquinitas. ¿Y qué tiene de malo? Vanessa es mi amiga. Pero también se muere por andar contigo. Ay, no me digas que estás celosa. Ya me tengo que ir. Después hablamos, ¿eh? Ay, no, 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 no. Por favor, déjeme entrar, por favor. Ay, por favor, por favor, por favor. No. Por favor, por favor. Mira, es que me distraje un momento. Ya hace rato que llegué, por favor. Lo siento. No puedes entrar sin un justificante firmado por tus papás. Ay, no, por favor, por favor. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No te preocupes, mi amor. Tú hiciste el intento de entrar. Además, velo así. Vamos a poder pasar toda la mañana juntos. Bueno. ¿Sabe dónde está su hija? ¿Quién habla? Yo solo le hablo para avisarle que su hija se fue con su novio de pinta otra vez. Uy, una vez más, la misma llamada. Tengo que averiguar qué está pasando con Lupita. Ahora mismo me voy al colegio para saber si se fue de pinta. Los genes son las unidades fundamentales de la herencia. Y se pueden definir como una secuencia de ADN. Es decir... Buenos días. Buenos días. Disculpen la interrupción, pero quisiera hablar con la alumna Guadalupe Cosío. ¿Lupita? Hoy no se presentó. No puede ser. Si no está aquí, entonces, ¿dónde está? Venga conmigo, señora. Con permiso. Como les decía, los genes son las unidades fundamentales de la herencia. Y se pueden definir como una secuencia de ADN. ¿Qué quiere decir ADN? Es que no puede ser que mi hija Lupita no se haya presentado a clases tres veces en lo que va del mes y ustedes no me hayan dicho nada. Señora, usted conoce el reglamento de la escuela. Nos basamos en la confianza en los alumnos. Mandamos un reporte con sus faltas en la boleta de calificaciones a fin de mes. Además, esta situación de que su hija no entre en clases solo se ha presentado recientemente.